A ver si nos queda este cartílago, que incluso lo podríamos sacar también con golpes, pero bueno, simplemente con el cuchillo. Quitamos ese pequeño cartílago que queda aquí. Vale, ahora vamos a empezar a separar las piezas, nervios, tendones, fuera. Podemos empezar separando lo que es la llana, que la tenemos aquí marcada. Este es el sitio. Voy a confundir por aquí y por ahí. Hasta arriba. Cuidado ahora para no rayar la parte de abajo. Esto sería el panillo. Esto sería el brazuelo, las barritas de pandillas. Esto sería el brazuelo, las barritas de pandillas. Hay que diferenciar la espandilla, que es filete. El telón nos va guiando también. Hasta llega un momento que tenemos que cortar. Y ahora subimos esto, que va un poco presentable. Cualquier mollita que nos salga la recuperamos. Esto sería la garreca de brazuelo de pandilla. Nos quedaría ya terminar de separar. Esta carne que suele ser seca, es carne de hilo muy seca. Esto sería el centro de la espandilla. Incluso podemos quitarle la vineta ya. Bien. Vale. Gracias por ver el video. Vamos. Bien. Bien.